Música Nosotros llegamos hace 3 años a Santa Cruz y hace aproximadamente 2 años empezó lo que es este emprendimiento como vemos somos un equipo de 3 personas mi compañero Orlando Rivas, Gabriel Cesaro y mi persona que somos los 3, básicamente fundadores somos una pequeña empresa productora de quesos artesanales y otros productos también y inició justamente con la necesidad de nuestros compañeros venezolanos que querían un queso que se pudiera semejar a lo que era de nuestro hogar y en este caso pues es nuestro queso blanco semiduro y de ahí partió lo que es la idea de la quesería gourmet ya ahí afinando un poco más la idea pues desarrollamos productos con carácter gourmet nosotros iniciamos y partimos incluso desde la idea apenas tenemos una idea, buscamos por internet cuál era como el desarrollo en Chile porque no conocíamos los mercados entonces cómo formar una empresa, cómo hacerlo y justamente llegamos al centro de desarrollo de negocios aquí en Santa Cruz los que nos ayudaron desde el punto de partida hasta lo que somos hoy en día como empresa bueno el trabajo de desarrollo de los chiquillos partió cuando Belmán llegó a Chile entiendo que llegó a Chile ya hace unos 3 años y luego de estar buscando distintas oportunidades encontró que podía sacar su centro y le sacó al centro como mi idea de negocio entonces bueno empezamos a trabajar con ella, en la formalización, en tratar de desarrollar el negocio y allí está el resultado, o sea tenemos los quesos maravillosos, los pequeños que son muy ricos y tenemos distintas variedades de quesos en donde los chiquillos están poniendo un producto nuevo un producto venezolano chileno o chilenizado de alguna manera en donde estamos abriendo nuevas oportunidades y nuevos mercados para también clientes extranjeros que están trabajando con nosotros bueno fíjate que lo inicial fue partir con la idea y ahí empezó nuestra aventura con el centro de negocios desde la implementación de sus charlas y ya después lo que fue la formación de la empresa cómo formar una empresa, cómo iniciar un negocio, cuál es la contabilidad que se requiere así que el centro de negocios para nosotros ha sido una muy buena vitrina también para desarrollar nuestras marcas y nuestros productos solicitud de recursos así como también Capital Abeja en el 2017 que fuimos ganadores y actualmente aquí estamos participando en la selección nacional de pymes así que también eso nos ha hecho una vitrina de nuestra marca, de nuestra empresa Sí, de hecho yo creo que Belmar es una de las participantes más activas del centro le he visto muchas actividades que han participado en el centro una de las actividades más reconocidas que tuvimos el año pasado o este año si no me equivoco fue que hicimos una rueda de negocio y en esta rueda también se pusieron estos productos a potenciales compradores como supermercados, como otros clientes que también existen en el centro y que han podido proyectar también la venta y la comercialización de los productos en el mercado tanto local como regional bueno, dejarlo a todo el mundo invitado, a todo el mundo, me refiero a todo el mundo de todos los países, de todos los extranjeros que nos estén visitando aquí en Chile dejarlo a todos los invitados que se acerquen al centro, que no tengan temor que van a ser recibidos en el centro, los vamos a apoyar, los vamos a orientar los vamos a enseñar cómo funciona también nuestro país y cómo podemos ayudarlo a desarrollar su propio emprendimiento, su propio negocio así que lo esperamos el 21 de mayo, 190, tercer piso, esquina, el lado de Calcino estamos atendiendo a todos los clientes que llegan de 9 de la mañana a 6 de la tarde nos pueden conseguir a través de las redes sociales como arroba la que sería gourmet, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web la que sería gourmet.com o .cl, cualquiera de las dos instancias o por mi teléfono, que también es una de nuestras ventanas, que es 999 54 1695 aquí en la quesería particularmente, que es en Gonzalo Bull de 130 aquí en Santa Cruz y también podemos estar en la que, en mi querencia, en un emprendimiento también venezolano en donde están algunos de nuestros productos en Santiago, en la quesería Italia y en el colectivo Fermento también somos partícipes de ese colectivo con algunos de nuestros productos hoy es el 65%. No, no, no no Seres Tigre